Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos de nuevo al The Division, espero que estéis muy bien y que os vaya todo muy bien en la vida y este vídeo lo voy a dedicar a los que aún no sois level 30, vamos un poco a hablar del The Division para level bajos aunque sabéis que ya hice un vídeo de cómo crear personaje y primeros pasos en lo que os doy un poco los consejos que tenéis que hacer nada más empezar el juego digamos, hasta hacer la primera instancia y que nos pidan ya lo de establece la base de operaciones ¿Qué es la base de operaciones? La base de operaciones es nuestro cuartel general base de todo el juego, es donde vamos a tener no solo las expansiones que van a ir añadiendo al juego sino nuestra manera de abrir talentos, de ganar talentos, se va a hacer en la base de operaciones ¿Eh? 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 ¿Qué pasó? 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 ¿Qué pasó, hermana? Y lo que os decía, a ver, lo primero que tenéis que hacer, está claro, es al principio os enseñar un poco del juego un poco el juego, cómo va el tema, os hacer una instancia, para que veáis cómo son las instancias y luchar contra los bosses que ya os recomendé poneros de... el escudo antidisturbios, de lo primero para poder soportar el fuego constante y que no os maten y que no os vuelva un poco loco el juego, ¿vale? Que no tengáis que usar tantas coberturas, porque sabéis que el juego se basa mucho en coberturas ¿Vale? En ir cambiando de coberturas con el espacio, manteniendo el espacio cambiamos de cobertura esto es muy importante usarlo, con el espacio mantengo, pum pum, me cambio, ¿vale? Con el control salgo de cobertura, con el espacio me vuelvo a meter en cobertura, ¿vale? Fácil y sencillo, ¿verdad? Con el control subo a los techos, que es como el saltar de toda la vida y si mantengo una dirección, cambio de lado, ¿veis? Que cambio de lado, esa flechita simplemente manteniendo un botón, como estoy haciendo ahora, el D vamos cambiando de cobertura, de lado de cobertura, ¿vale? De posición Luego, el escudo, muy importante, hacerme caso para empezar La pistola hace muchísimo daño, o sea que no os preocupéis de llevar la pistola y el escudo Y aparte, sabéis que si os ponéis en cobertura os dejará usar ya vuestra metralleta O sea que podéis combinar el escudo cuando estéis fuera de cobertura y cuando queréis cobertura, pum, metralleta, cuando queréis la metralleta os ponéis en cobertura Muy sencillo, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es establecer nuestra base de operaciones Como os digo, es algo muy importante, es algo, es como la columna central del juego Cada vez que desconectéis y conectéis cerca de... o... Como veis, también es muy importante ir descubriendo, ya hemos subido otro nivel así de fácil Mirad, mirad, os vais a encontrar enemigos Fijaros que cómodo es ir con el escudo por ahí desplegado Y cuando nos encontremos algún tipo de problema, acabar con ellos No huyáis, no huyáis de los enemigos, ¿vale? Intentar acabar con ellos, es muy importante porque os van a dar lot, en este caso no Pero aunque no os den lot, os darán experiencia Y aunque... aunque os parezca que ahora para subir nivel hay otras maneras muy buenas de subir Y que podéis esquivar los pools Cuando seáis máximo nivel, seáis nivel 30 Os convendrá matar todo lo que encontréis Porque cualquier bicho os puede dropear cualquier cosa buena del juego Excepto unas cosas específicas como equipo con nombre O algún arma exótica, alguna pistola con nombre también Todo eso ya es con los... o con bosses o con instancias Como podéis ver en los vídeos que tengo, ¿vale? Como conseguir armas con nombre o las mejores armas del juego O lo que sea en mi canal Pero cualquier otro tipo de metralleta, de set, de equipo, de lo que sea Nos lo puede dar cualquier bicho O sea que es muy importante matar lo que nos encontramos Hacerme caso y más, ahora que estáis empezando Para acostumbrar un poco a lo que hacen los enemigos ¿Veis? Nos vamos a ir encontrando todo el rato Y es muy cómodo Que yo ahora quiero usar la metralleta Uso cobertura, me pongo metralleta Pa, 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 ¿vale? Muy fácil También, otro consejillo que os doy siempre Usar las granadas de fragmentación, las primeras ¿Vale? Y más para el PvP Le damos a la G, mantenemos la G y podemos elegir las granadas Ahora mismo no tendríamos Pero luego... Un momento, no puedo pausar Luego... Cada vez que vayamos a la base O vayamos a alguna zona segura Y cojamos el reabastecimiento Lo único que nos van a dar son botiquines, munición Y granadas fragmentadoras O sea que las granadas fragmentadoras Las podéis usar sin ningún problema Porque os las van a ir dando gratis Nos han desbloqueado una nueva ranura Esto lo van a hacer a lo largo del juego Solo podemos desbloquear la segunda ranura Ya no vamos a tener más ranuras Tenemos la primera, la segunda, arma secundaria Y la tercera, que siempre va a ser una pistola O una escopeta pequeñita Como veis, hay tres tipos de... Bueno, tres o cuatro tipos de set De equipo, de calidad Está la verde, que es la primera ¿Vale? Está la azul, que es la segunda Está la morada, que es la tercera Está la amarilla, que es la cuarta Y luego ya están las especiales Que son las... Las azules Y ya podemos empezar a llamar a las que son con nombre A las rojas Porque en el próximo parche Todo el equipo con nombre Se llamará equipo exótico Y tendrá un color especial Que será el rojo O sea, que tenéis que un poco buscar en eso Si os hago algo verde Lo podéis cambiar por algo azul Si os hago algo amarillo Lo podéis cambiar por lo azul ¿Vale? O sea, verde cambio por azul Azul cambio por amarillo Amarillo cambio por set O por nada O por rojo Y no os preocupéis al principio No os comáis mucho la olla Porque el juego se trata de subir a level 30 Y desbloquear todos los talentos Eso es lo primero que tenéis que hacer Tenerlo claro Mientras vamos por la ciudad Ahora que sois level bajos Vais a encontrar muchos eventos de este tipo Hacerlos, aprovecharlos Muchos son partes de la historia Que ya no tendréis que volver a hacer O sea, que no os preocupéis Y como os digo El escudo, o sea Os va a facilitar mucho Lo que es ir por el division El escudo Tanto ahora como para level 30 Como para todo O sea, no os preocupéis por esto No está mal que os acostumbréis A usarlo desde el level bajo Recordad que con el escudo También podemos golpear A melee ¿Vale? Interrumpir lo que esté haciendo el enemigo O ganar un poco de espacio Si queremos Vale Bueno Si os habéis dado cuenta Nos están dando suministros de seguridad ¿Veis? 60 suministros de seguridad Eso quiere decir que la misión que hemos hecho Es del tipo de seguridad Cada tipo de misión tiene un color Si os fijáis Este es verde Nos daría para medicina Luego está el azul Que nos daría para seguridad Y amarillo Que nos daría tecnología Pero de eso ahora os hablaré Cuando lleguemos a la base de operaciones ¿Vale? Vamos a la base de operaciones Amigos y amigas Lo primero que tenéis que hacer No os comáis la olla No os perdáis Vosotros a la base de operaciones Que es el eje central Y a partir de ahí Pivotaréis a todos los lados Estos civiles Estos civiles Bla 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 ¿Veis? Estos civiles Ayudarlos Siempre que os lo encontréis Vamos a esperar No sé cuánto A la mierda ¿Cómo has accedido a mi línea? Os cubrimos las espaldas Haced lo posible Por no disparar a nadie Que intente ayudaros Corto Muy bien Así me gusta Que cortes Como os habéis dado cuenta He ayudado al civil Manteniendo la F O el botón que tengáis Para ayudar a los civiles Y nos han dado una recompensa En niveles bajos Es mucho más importante Ayudar a los civiles Pero En el próximo parche Van a hacer Que nos den información De objetivo Que nos sirve Para hacer misiones Para conseguir Mucho equipo O sea Que intentar ayudar A los civiles Siempre Si estamos de acuerdo Hay que ayudarse Entre Entre nosotros ¿Vale? Si no Mal, mal No si no Nos ayudamos Y encima Como veis Nos han dado unos guantes Que a este nivel Nos vienen perfectos Porque no tenemos nada Simplemente Entramos en el equipo En el inventario Con la I O con la tecla Que tengáis asignada Y con el espacio Con la tecla Que tengáis asignada Nos equipamos el equipo Realmente Todos los vídeos Que hago yo Para el level 30 Os sirven para el level bajo También Porque todas las armas Usan atributos principales Atributos secundarios Depende del level que son Luego van teniendo Más atributos o menos Luego van teniendo Más talentos o menos Van haciendo menos daños o menos Pero desde el principio La base del juego Es la misma Lo único que al principio No tendréis talentos Que es lo que os voy a enseñar Es lo que quiero enseñaros Que se consigue En la base de operaciones Están atributos a los canales De radio De la J Sí, sí, sí Lo primero que vamos a tener que hacer Es matar a unos tipos Bueno, pues esto es la base de operaciones Que ahora mismo está bajo ataque Y tenemos que ayudarla Para establecerla ¿Vale? Tenemos que librarnos un poco De los bichos Recordad que el escudo Solo cubre por delante Cuando estéis así mal de vida Podéis hacer dos cosas Si sabéis que el escudo Solo os cubre por delante Pues os quedáis tranquilamente Parados Cubriéndoos por delante O podríais usar una pubertura Con el espacio ¿Veis? Y quedaros protegiéndose aquí Un ratito Hasta que se os cubre Una porción de vida Ahora solo se os cubre Una porción de vida Luego habrá equipo Que hará que os curen Todas enteras ¿Vale? O sea, no os preocupéis por eso Mirad, una escopeta Marrón Verde Intentad no equipar las cosas Durante el juego Porque no es pausa Esto no pausa Y cuidado con lo rojo Que son granadas ¿Vale? Y... O sea, de cualquier tipo Puede ser una granada De cualquier tipo Y hacen punta Mirad Nuestro segundo jefe Porque realmente hemos hecho Uno en la instancia En el vídeo de primeros pasos O sea que... Vale ¿Vos? Habéis visto que he hecho Le he dado dos veces al espacio ¡Hop! Y con eso esquivo las granadas Vale, un momento Vamos a relajarnos Como veis Que no os frustre Que os haga mucho daño O que os mate Tenéis que usar un poco Las coberturas Estar un poco centrados Y yo aquí hablando A veces ¿Veis lo que os está diciendo el equipo? Normal Especializado Superior Y supremo Y luego van a añadir Uno nuevo Que es el exótico O sea que Cuando tengáis algo azul Para cambiar el verde Lo cambiáis Y el verde Lo rompéis Es muy importante Ir generando piezas En este juego Y sabéis que se consiguen Tanto buscando por el mapa Como Rompiendo las cosas Con la X Lo podríamos romper Si no lo tuviéramos equipado Vale Luego os lo enseño Bueno Vamos a hacer esto en serio Y os recomiendo No ir siempre con el escudo Ir primero así Usar las coberturas Ver como están los enemigos Aprovechar un poco La distancia Disparar a ráfagas A no ser que estén muy cerca Si están así muy cerca Así que podéis parar Manteniendo el botón Si están más lejos Yo recomiendo esperarlos Vale Tened cuidado Que quitan mucho Lo hacen al verde Vale Luego En este juego Lo es todo el equipo Cada vez que tengáis Una pieza nueva Lo notaréis muchísimo O sea que no os preocupéis Si veis que algún Veis Ahora está lejos ¿No? Pues vamos a disparar Tiro a tiro Cuanto más lejos está Más tiro a tiro dispara Vale Más Más realizamos nuestro disparo Y cada arma tiene Un 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 retroceso Tiene una puntería Todos los vídeos Que hago para level 30 Siento ser pesado Pero Para que veáis Que no es que lo haga Le dé level bajo por algo Sino porque los micros sirven Si queréis ver Cómo funciona Vamos a matarlo Si queréis Veis Aprovechar las coberturas No os preocupéis Y cuando ya veis Que estéis mejor Podéis usar el escudo Para acercaros más Y rematar O si estáis en algún momento Lo podéis sacar Para cubriros Pam, pam, pam Habéis visto lo que ha pasado ¿No? Le he destruido la mochila Y ha matado a los tres Que habían alrededor Pues claro Que os he usado Mirad Chaleco verde Y que me han mandado Y un modificador Sabéis que los modificadores Se aplican a las armas Dándole a la F O a la tecla que tengáis Para aplicar las modificadores Y con la tecla que tengáis Con el espacio En este caso Los elegimos Y eso nos añade Pues Diste Mejora del retroceso ¿Vale? Mejora de la cadencia Mejora de la puntería Echarle un vistazo Para saber todo esto No lo quiero repetir En todos los vídeos El vídeo que tengo Sobre las armas El vídeo que tengo Sobre las habilidades Y las modificaciones Todo eso os va a servir Para el level 10 O sea Para el nivel 5 Todo eso os sirve Lo único que luego tendréis Más opciones Para elegir talentos Porque en esos vídeos Hablaré De todos los talentos Pero veréis que os sirve ¿Vale? Veréis que os sirve Y para equiparos Excepto Las misiones Que se abren a level 30 Para equiparos Es lo mismo ¿Vale? Para equiparos Es lo mismo Que con level 30 Excepto las misiones especiales Que serían las incursiones Que serían las informaciones De objetivo de level alto Que sería Pues poco más Poco más Poco más Casi todo lo podéis hacer ya ¿Cómo se consigue el equipo? Yendo por el mapa Matando bichos normales Matando bichos normales Os encontraréis jefes En mi Los jefes en principio Ya están Pero de vuestro level En el mapa O sea que Podríais buscarlo Al menos casi todos En cómo encontrar Todos los jefes Del mapa En el juego En mi canal Y también Podríais ir Y ir a matar Los jefes Para que os den equipo Cada vez que subéis De equipo De nivel Y de mundo Ahora os lo explicaré El mundo Podréis conseguir Mejor equipo En los mismos bichos No es que luego Vayan a ser bichos Más especiales No son los mismos bichos Pero depende En el que nivel En que tú juegas Te dan un equipo Por eso ahora nos dan verde Nos dan azul Porque los bichos Se nos ponen A nuestro nivel Mirad Un civil en apuros Mantenemos la F Y la ayudamos Y nos ha dado Un arma de mierda Pero no pasa nada No pasa nada Porque os da un poco De experiencia Os va a dar En formación objetivo Vamos a abrir La oficina La base de operación La oficina de correo Dos veces Siempre al entrar Darle dos veces al espacio Sí, sí, sí Que nos limpian Que esto es muy chulo La verdad Es muy chulo Porque aquí Tienen unas duchas Para descontaminarnos Y entramos Entramos limpitos Vale Escuchar Agente Hay que poner la base a punto Y demostrarle a la gente De Nueva York Que van a recuperar su ciudad Nuestra base de operaciones Tiene potencial Pero ahora mismo Es una basura Y no hay nadie Que la ponga en marcha Y para hacerlo Necesitamos a gente Que sepa lo que hace Se encarga del hospital Del Madison Square Garden Pero la zona Es un infierno Con eso podríamos poner Las instalaciones médicas A funcionar Instalaciones médicas Aquí es donde aprenderemos Los talentos de medicina Se está combatiendo Y no responde Tráelo de vuelta Le necesitamos Para establecer Un ala de seguridad Seguridad Esta es el ala Donde tendremos que gastar Los puntos azules De seguridad Necesitamos electricidad Por todo lo que supondrá Había un tío Al cargo de eso Pero algo le pasó Cuando nos rescataron Sin él No tendremos luz Lo guapo de este juego Y ahí arriba Es lo amarillo Isaac puede aplicarse A cada ala de la base Y sincronizar su progreso Para que tengamos Un palo Sí, sí Bla, 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 bla Déjame hablar, chica Juro, va Vale, os explico Mirad que ahora está todo destruido La gente está por ahí Suelo Es una caca, ¿no? Es una merder Bueno, esto está cerrado Con cada trozo Que vayáis mejorando Hay tres alas Como os he explicado Azul, rosa Azul, amarilla Y verde ¿Vale? Como veis Hay unas líneas en el suelo Que os van a guiar A cada una de las alas ¿Qué hay en esas alas? Ahora las vamos a poner En funcionamiento Pero antes os lo voy a explicar Rápido Para que lo entendáis Tenemos talentos ¿Verdad? Y los talentos Casualmente Coinciden con Medicina Tecnología Y seguridad Bueno, pues eso es lo que tenéis Eso es Eso son las alas En cada ala Vais a poder desbloquear Uno de estos talentos Bueno, unas mejoras Y todo O sea que Centraros en las que Ya hablé de esto En los primeros pasos También Centraros en las que más os guste Leerlas un poco O mirad si queréis Mi vídeo de habilidades Y de talentos Y su uso Para que sepáis Para que sirve cada uno Y centraros un poco En la ala que queráis No hace falta Que las vayáis abriendo todas Podéis abrir una Y luego otra Y luego otra O ir abriendo Las que más os interese En cada ala Aparte nos van a dar Aparte de las De las habilidades Aquí veis Que tenemos Talentos Y ventajas Y casualmente Los talentos También están divididos En medicina Tecnología y seguridad Y las ventajas También Medicina Tecnología y seguridad O sea que si Yo quiero ver Hostia este talento Me gusta Pues sé que tengo Que conseguir Puntos de medicina Irme al ala De medicina Y ahí tendremos Que mejorar Poner una ventaja Quiero gastar tantos puntos Ahora os lo enseñaré Y lo obtendremos Queda bastante claro ¿No? ¿Cómo se consiguen esos puntos? Por el mapa Voy a abrirlo Para que veáis Pero veis Hay encuentros El color azul Nos da De seguridad Para el azul Para los talentos Ventajas Y mejoras azules El verde Nos da para los talentos Ventajas Y habilidades Verdes Y el amarillo Que ahora mismo No hay en el mapa Pero hay amarillos también Nos da para Los talentos Ventajas Y habilidades Amarillas Que serían Estas Estas De en medio Es tecnología Y seguridad Hacerlo por colores Que es lo más fácil Verde Amarillo Y azul ¿Ok? Vale Vamos a abrirlos Para que veáis un poco La interfaz Este hombre Este hombre Este hombre Va a estar aquí siempre Aquí es donde vais a poder Fabricar vuestras cosas No hace falta fabricar Si en algún momento Veis que no tenéis No tenéis equipo Recomiendo Volver a hacer alguna instancia A las que hayáis Hecho antes Ahora aquí no están marcadas Las instancias Pero a medida que vayáis Avanzando en el juego Aparecerán instancias Y cada instancia Se puede repetir Al final de cada instancia Nos darán unas recompensas Aparte de las recompensas Que nos den Al matar los jefes dentro Nos darán también objetos Entonces si Veis que os falta equipo Y queréis avanzar más rápido Repetiré una instancia Varias veces ¿Vale? Con amigos o sin amigos Con el matchmaking Sabéis que En todos los sitios Donde vais Vais a ver una cosa Que se llama matchmaking El matchmaking es Hacer grupo Buscar grupo Vosotros le dais Y automáticamente Empezará a buscar grupo De la zona en que estéis O de lo O donde le hayáis dado El matchmaking En el mapa Pues os buscará Para hacer misiones O para buscar grupo En general Y ese grupo Lo vais a poder hacer Todo lo que queráis juntos Ir a la zona oscura Ir a instancias Ir por ahí Lo que queráis Es lo bueno de este juego Si no queréis jugar solo M Le dais al mapa Y al matchmaking Y a jugar Y ya está Y más en level bajo Es que cualquier cosa Os beneficia Vale Vamos a empezar A abrir las salas De ahora mismo Cuando traigamos A esta viróloga A estas salas Vamos a tener que venir Mucho Durante el juego Vale Acostumbrados A saber donde están Porque cada punto Que consigamos Aparte El objetivo Al final Es desbloquearlo todo Ok Porque lo suyo Es traer todos los talentos Que sí que Venís aquí Activáis todos los portátiles Esto es lo primero Que tenéis que hacer Activamos todos los portátiles Y ahí ya Podremos desbloquear Las ventajas Que queramos No hace falta Que vayamos por orden Vale Y ya está ¿Veis? Ahora quieren que nos reíamos Con Felon Que es muy pesada La Felon Que no va a salir A jugar nunca Que va a estar ahí Herida todo el rato Pero bueno Hay que comérselo Bueno Pues ya tenemos Conectados los portátiles Ahora están desactivados Porque quieren que Sigamos haciendo la misión No os preocupéis Seguir avanzando Y se os activarán Vamos a activarlos Para que os deis cuenta Las armas Y todo eso Ver mis vídeos Ver mis vídeos Que hablo de las armas Para saber Cuáles son mejores O cuáles son Qué habilidades son mejores Cuáles os pueden gustar más Los retrocesos De cada arma Cualquier cosa Me la preguntáis Cualquier duda Pero en principio Aparte de que cambie El color del equipo Y que sea peor Es lo mismo Level 1 Que level 30 Ya os lo digo O sea Podemos ir a todas las zonas Hacerlo todo Lo único Que nos darán equipo Para nuestro Liber Vale Vamos a hacer La feil Vamos a saltarla A una la feil Que sí Que sí Que esta es la que venía En el helicóptero con nosotros Que se estrelló Y la hemos traído hasta aquí Y va a estar aquí ya Hasta siempre ¿Vale? Aún no he visto Ninguna expansión Ni nada Que la chica se mueva de aquí Como veis También están las gafas Del Splinter Cell Ahí Es un estere Que os digo Y como veis Ya nos empiezan a marcar Misión descubierta Misión descubierta Misión descubierta Cada uno con un color Pues ya sabemos Que cada color Pertenece a unos puntos Esos puntos Se gastan En cada ala ¿Vale? Es muy sencillo ¿No? Vamos a hablar Al oficial Para que nos diga Misiones Y lo que tenemos que hacer O sea que eres Agente de división ¿Eh? Sí, soy agente En los paneles De informativos Aparte de que luego Estarán misiones repetitivas Siempre que vais A un piso franco Buscar un panel ¿Vale? Os lo marca en el mapa Darle porque os abrirá Muchísimas misiones ¿Vale? Hay que ver todos los ¿Ves? Actualización de mapa Lista Que sí, que sí Que me voy a dejar De la señora esa Porque si no no se cae Que sí, que sí Que siga hablando Hombre Como veis Le doy a la M Y ya se me han activado Muchísimas más misiones ¿Vale? Y esto Que se calle Que se calle Vale Que pesado Mira Me he pasado seis años Estudiando medicina Bueno Nada que no se van a callar Uf Menos mal Dios mío Mirad Esto es vuestra primera instancia Como veis Está marcada la zona De la instancia Os daréis cuenta De que son las instancias Por esto ¿Veis que ahora está Azul? Ahora os lo marca Ahora os lo Eh, que se calle usted Ahora os lo marca En color Luego cuando ya hayáis Desbloqueado todas las alas Ya jamás os lo marcará Si fijáis en mis mapas En los vídeos que hago Ya no me lo marca En color Pero ahora Cada instancia Nos dará una recompensa Para desbloquear Talentos Del color que queramos O sea que si aparte De que nos falta de equipo Quisiéramos desbloquear Un talento Del área de seguridad O del área de medicina Repetiríamos más O haríamos más Esas misiones Las de color Azul Al principio Lo único que vais a tener Que hacer es eso Ir a misiones secundarias Que son las del juego ¿Vale? Ir a misiones principales Que son las instancias Y tal Y seguir un poco Lo que os digan ¿Vale? Seguir un poco Las instrucciones Que os digan Simplemente os tenéis Que fijar vosotros En lo primero Que queréis desbloquear Y para eso tenéis Que fijaros En los colores De las misiones Y vais a la L O al menú Donde tengáis Las habilidades Y aquí Ya os he dicho Que miráis el color De la que queráis Y luego Os vais Al ordenador Que queráis Y la activamos ¿Vale? Ahora no están activados Porque tenemos que hacer Otra misión Tenemos que hacer otra misión Esto es así No podemos editarlo Hay que hacer otra misión Pero bueno No la voy a hacer Pero vendríamos aquí Le daríamos a la F Nos saldría una lista Vale Vamos a hacer la misión Para que lo tengáis claro Vamos a hacer la misión Y eso es ¿Quieres algo en particular? Pero que yo sepa Bueno No sé si lo expliqué En el vídeo De primeros pasos Último que hice O sea que vamos a hacerlo Y como veis ¿Yo qué estoy haciendo ahora? ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hace daño? Mira Me he pasado seis años Estudiando medicina Me importa una... Que sí, que sí Eh... Ah vale Ahora hay que reaparición De conexión Vale, vale, vale Vale Vale, os explico Cuando Si queréis hacer misiones De juego Y no queréis solo hacer misiones Para ganar puntos No de repente decís No, ¿Cómo sigo para hacer La misión del juego Y que me desbloqueen Lo que me dices? Para que me vayan desbloqueando Las alas Y poder decirnos Pues le damos a la M O al mapa O al que tengáis Y aquí abajo tenéis misiones Vista de misiones ¿De acuerdo? Y aquí tenéis Las... Los encuentros Que estas son Indiferentes ¿Vale? A lo mejor esta que es así especial Ah, no, esta ya la tenemos hecha Perdón Estas son simplemente Son encuentros repetitivos En el que tenemos que defender A JTF Y ganaríamos puntos Del color que queramos Al final vais a tener que hacerlos todos O sea que no os preocupéis El juego es esto ya El juego es disparar O coberturas Aprender a rodar Aprender a disparar Desde cobertura Usar las habilidades Y todo eso O sea que ya está Ya está todo explicado realmente Pero aquí tenéis las de evento Las de evento Si que las podéis hacer Que son más del juego Son las de misiones del juego ¿Veis que tienen un color especial Y hay una especie De símbolo especial? Pues esas son las que tendríamos que hacer Para seguir Continuar con el juego Aparte de que tenéis que hacer Estas misiones Para seguir haciendo la historia Es muy importante Además lo pone Misiones de historia Es muy importante Ir haciendo las instancias No solo para equiparnos Para ir ganando Un montón de recursos Para conseguir los talentos Sino para seguir en el juego Y que nos vayan abriendo Más instancias Y más cositas Pues Amigos y amigas Yo creo que lo que quería explicar Ya está explicado Que es Que Vosotros ahora no tenéis Habilidades abiertas ¿No? Os vais a habilidades Y tenéis muchas cosas cerradas Pues ahora ya sabéis Que se desbloquean Cada una en su ala Y que podéis ver La que queréis Ventajas También tengo un vídeo Sobre ventajas Y talentos Lo recomiendo ver Por si queréis Lo que os digo Quiero desbloquear Antes este ¿Vale? Pues es de seguridad Haces misiones de seguridad Aquí arriba Ves los puntos ¿Vale? Pones suministros de seguridad Tengo tantos Suministros de tecnología Tantos y tantos ¿Vale? Me voy al ordenador Que ya lo tendréis desbloqueado Si hacéis las instancias Me voy al ordenador Mantengo la F Y me sale una lista Y ahí me pone ¿Vale? Gastándote mil puntos Te doy estas ventajas Te doy estas ventajas Gastándote dos mil Estas Pues busco las que quiero Y digo Vale Pues quiero esta Necesito dos mil puntos Me voy a hacer Emisiones azules Hasta que tenga Puntos suficientes Lo miro aquí Vale Solo tengo sesenta Necesito hacer tantas Hago tantas Cuando tenga tantas Pongo aquí Y lo aprendo Y ya tendría Mi talento Mi ventaja O lo que sea Lo que hubiera querido Desbloqueado Así, así, así Hasta que seáis Level 30 Y lo tengáis Todo desbloqueado O sea Podéis llegar a ser Level 30 Y no tenerlo Todo desbloqueado Pues seguiréis Haciendo misiones Hasta tenerlo Todo desbloqueado Y ya veréis Como os va cambiando Os va cambiando Todo el HQ Se va reformando Se va llenando De gente De alegría De ilusión Y está muy chulo Pero como os digo No hago más vídeos De level bajo Porque es lo mismo O sea Excepto las misiones Que al principio Nos marcan Como os he dicho En el mapa Que nos hace hacer Misiones De historia Que son las instancias Que luego directamente Se quedarán como instancias Que podremos repetir Una y mil veces Que es una buena manera De ganar experiencia Y equiparnos Se trata ya De ir haciendo esto Esto, esto Hasta level 30 Luego en level 30 Poner la dificultad Al máximo Que depende del equipo También lo expliqué Cómo cambiar O qué es la categoría Del mundo Tengo vídeos De todo eso explicado Para que lo sepáis Porque si no Sería un vídeo De 7000 horas Porque hay mucho contenido Pero lo básico Subir de level Tranquilamente Ir haciendo Las instancias Del color Que queráis Y las misiones Del color Que os interese Más antes Para que os sea Más fácil El juego Por ejemplo Os olvidaríais De muchas De estas Y a lo mejor Iríais más A por La estación De apoyo La que resucita Querríais desbloquear Esto antes Y seguir con el escudo Antidisturios Y coger el Que os cura ¿Vale? Por ejemplo Antes que otras cosas No gastéis puntos A lo mejor Y hagáis misiones Para cosas Que a lo mejor No os interesaban Al principio Fijaros bien En lo que queréis Y fijaros en el color Que requiere ¿Veis? Que está aquí Este está en seguridad Pues me invitaría Hacer misiones de seguridad Y vais a su zona Si os perdéis En algún momento Al entrar siempre Estas rayas Van a estar siempre Podéis seguirla Para encontrar el ordenador Donde tenéis que poner Las mejoras ¿Vale? Donde tenéis que gastaros Los puntos De los colorecitos Y una vez tengáis Las que queráis Ya os podéis Empezar A hacer Un poco A la virula Y hacerlas todas Ganar puntos 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 Para desbloquearlo todo Que es muy importante Porque además Os lo pasaréis bien Probando las habilidades Y los talentos Además hace poco Hice un Un vídeo De las habilidades Y su uso O sea que si no sabéis Aún cual es desbloquear Primero Es un buen momento Para ver ese vídeo Y saber cuáles queréis Aunque yo ya os he recomendado Aquí las que Me sacaría yo Al principio Y las armas Pues ya lo he dicho No hace falta que fabriquéis Yo ahorraría Yo además En vuestro primer personaje Si es vuestro primer personaje Yo ahorraría Ahorraría materiales A no ser que en algún momento No salga ningún Arma que os interese O tal No fabricaría Hasta ya level 30 Armas buenas Que veréis que tendréis que fabricar Muchas para que os haga Las que queráis Y ahorraría Todos los materiales Borraría No vendería nada Todo lo rompería Me voy a equipar estos guantes Y voy a deciros Como romperlo Con el botón que tengáis Que os ponga Aquí abajo ¿Verdad? Os pone despiezar ¿Lo veis? Yo es la X En este caso Mantengo la X Y eso me da Un Un recurso En este caso Tela Los recursos Los vemos en el inventario En personaje Aquí vemos Ay, perdonad En bolsas Aquí vemos todos los recursos Que tenemos Y estos recursos Son los que luego Se van a usar Para fabricar Ese equipo bueno O sea que yo En vuestro primer personaje No lo gastaría Porque es muy divertido Hacer instancias Y podéis conseguir Muchísimo equipo Simplemente yendo por el mundo Consiguiendo aquí Recursos de colores Para subir vuestros talentos Los de amarillo Azul y verde Repetir si hace falta Dos o tres instancias No pasa nada Ir subiéndolas de nivel Cada vez más Y romperlo todo Todo, todo Porque luego de verde Se puede pasar azul De azul se puede pasar amarillo Las piezas De calidad baja Luego las podéis juntar En piezas de mejor calidad O sea que todo lo que vais ahorrando Desde nivel 1 Ya os vais a servir El dinero Luego a nivel 30 También os va a servir Porque estará todo lleno De vendedores Aquí habrá uno Mira como os veis Información de objetivos Si es que ya no os lo estaba diciendo Información de objetivos Si es que son los mismos vídeos Si es que hacerme caso En los Como ya os he explicado Level 30 es lo mismo Vais a los pisos francos Que son zonas seguras En los zonas seguras Hay vendedores Hay de todo Pero sobre todo Hay un panel Informativo Que os abre más misiones Y aparte os dará Misiones especiales Que se pueden repetir Mil veces Súper rápidas Para conseguir equipo O sea que te forras equipo En cualquier nivel Y ya es lo mismo O sea que es lo mismo Amigos y amigas Que el nivel 30 Pero el equipo Os lo irá dando Gradualmente Cuando vayáis subiendo a nivel Luego Cuando seáis más nivel Vale Sobre todo Ya a nivel 30 Es lo más importante Le podréis dar a la M Y aquí os saldrá Un nuevo menú Que será la de dificultad del mundo Categoría del mundo Pues eso tenéis que tenerlo en cuenta Para ir subiendo de categoría Porque si no Diréis No me sale mejor equipo Exacto Porque tenéis que estar En la categoría 5 Buscar el vídeo En mi canal Explicando la categoría del mundo Cambiando la categoría del mundo Y ahí veréis Hay que estar siempre En categoría 5 Pero eso ya en el nivel 30 Para conseguir el mejor equipo Todo lo que tengáis Hasta ese momento Lo podréis borrar Destrozar en piezas O sea que no os encariñéis Del equipo de nada Hasta el nivel 30 Y que ponga al lado 256 Level 256 Eso es lo único Que os vais a guardar en el juego Todo lo otro Va a ser para romper Y para conseguir piezas Para haceros equipo De máximo nivel Que es 256 O sea que no os encariñéis No digáis Ah no A saco A saco A saco Amigos A saco O sea A subir al nivel 30 Sin ningún problema Disfrutando Porque la experiencia Más o menos Va a ser la misma Lo que pasa es que luego Claro Dispondéis de armas muy chulas Y de todos los talentos Para poder elegir Y que eso es muy divertido Y de los sets De equipo O sea que a 30 O sea que a 30 Se nos abren muchas posibilidades No os encariñéis del equipo Darle caña Repetir misiones Repetir instancias Y poco más Cualquier duda Me lo comentáis Seguro que algo me ha dejado Pero tenéis todos los vídeos En mi canal En serio Que os van a servir Si los veis Os van a servir Para el level Para el level bajo Excepto los de Donde conseguir las mejores armas ¿Vale? Porque son para el level 30 Y cosas así Las de habilidades Los vídeos de habilidades Los vídeos de talentos Los vídeos de los De los Easter X Los vídeos de los bosses O sea Todo, todo Realmente todo es lo mismo Lo que pase luego Es más de más nivel Y ya está De más dificultad Y con mejor equipo Bueno amigos, amigos Espero que os haya gustado mucho Un saludo a los que aún No sois level 30 Ánimo Tenéis todo nuestro ánimo Pasároslo muy bien Usad las coberturas Curaros Siempre Reabasteceros Antes de ir a ningún sitio Hay cajas de estas En todas las zonas seguras Reabasteceros Que os darán Como veis Granadas Botiquines Y de todo Usad las granadas De fragmentación Que no sepa mal Que encima Dejan de buffos Que os ayudarán En situaciones Que digáis Gua que chungo Pues tiráis un polo de granadas Os ponéis Tiráis Disparáis con la metralleta Saco Y luego el escudo antidisturbios Y pa 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 Vale Podéis tirar granadas Con el escudo antidisturbios Resuditar a vuestros amigos Con el escudo antidisturbios Y mientras os disparen Desde adelante Os cubrirán Bueno amigos y amigas Vamos a dejarlo aquí Espero que de verdad Os haya servido de algo Muchas gracias Y hasta la próxima